La solidaridad para mí es uno de los valores más importantes de la vida. La solidaridad es ayudar a los otros, compartir con ellos sin esperar nada a cambio y ponerse en sus zapatos para poder entender cómo se están sintiendo y en base a eso hacerlos felices. Bueno, para mí la solidaridad es ayudar a los demás y preocuparte por lo que a ellos les está pasando. La solidaridad para mí es saber ponernos en los zapatos de las demás personas. La solidaridad es cuando como seres humanos nos unimos sin esperar nada a cambio para generar un bien común. Solidaridad para mí es brindar apoyo incondicional a todo el que lo necesite. Invitamos a toda la comunidad a que comprenda que la solidaridad es un valor que cada uno debemos tener presente todos los días y que en el ejercicio de nuestra vida académica también podemos traerlo y podemos socializarlo con los demás estudiantes para poder construir todos una universidad más solidaria, más equitativa y que proyecte a futuro lo que queremos ser todos, una mejor sociedad. Bueno, agradezcamos en primer lugar que tenemos tiempo para sentarnos a reflexionar un poco sobre este valor. A los jóvenes les agradezco especialmente que tengan la paciencia para bregar estos viejitos. Pero la vejez tiene cosas buenas y es que uno se le va quitando el afán. Ahora había que llenar 50 requisitos para poder entrar el carro y tal y entonces Fabio muy preocupado. No te preocupes hombre que perdamos el afán y atendamos esto con tranquilidad. Ahora, hablemos de la solidaridad. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque doy mucha importancia a las palabras. En la filosofía clásica, desde los griegos, siempre se estudió qué era lo que nos hacía individuos. Porque antes de Sócrates, decía Nietzsche, en el origen de la tragedia, éramos una parte del universo. No nos habíamos hecho individuos y no nos regía la lógica. Lo que nos hacía individuos es el pensamiento. Lo que no piensa es una parte del universo. Y el pensamiento lo hace a uno individuo, distinto. Entonces, la pregunta a los jóvenes es ¿Cómo piensa? En palabras. Si cambiamos las palabras, entonces cambiamos nosotros, cambiamos el individuo. El lenguaje, por eso, va sufriendo modificaciones importantes a lo largo de la historia, según esté rigiendo unos principios, unas metas, unos valores u otros. La solidaridad, concretamente, es una expresión muy posterior al lenguaje del latín, al idioma latín, donde solidus significaba sólido, compacto, que en realidad es muy parecido a lo que ahora significa, pero la palabra solidaridad sólo se aplicaba al tema de los contratos. La obligación era solidaria cuando se podía elegir entre uno u otro de los obligados. pero la palabra solidaridad no se usaba, vino a entrar en el lenguaje a partir del idioma francés y por allá en el siglo XVIII. Entonces, esto obedece al cambio de concepto del servicio personal particular. El buen samaritano del evangelio, o el mecenas de la Italia clásica que favorecía el arte, o en fin, que esto se miraba más como calidad, como generosidad, como dádiva personal. La solidaridad se refiere mucho más a una actividad de grupo. Entonces, se es solidario cuando se adhiere a una causa o a una empresa de otros. Por eso, la solidaridad está muy manifiesta en, un joven de los de ahora dijo, una universidad solidaria, o tenemos las ONGs, o tenemos los estados. Si uno se pregunta cómo diablos los europeos están admitiendo a todos los inmigrantes, pues la única explicación más o menos creíble es la solidaridad. Esta gente requiere. Y en derecho, como les decía, es la posibilidad de que todos respondan por igual. Entonces, mire, en la psicología social, a la solidaridad se le han dado muchísimos significados. Y todos son importantes. El tema de la unidad, que está íntimamente ligado con el tema de la cohesión. Quiero ahora, más tardecito, profundizar sobre eso, porque es fundamental. La unidad es tal vez la manifestación más importante de la solidaridad. También lo miramos como colaboración, como participación en las causas, como apoyo a causas que consideramos positivas. Compañerismo, cuando somos solidarios para llevar a cabo un proyecto entre todos. La camaradería es una manifestación. La fraternidad, la fraternidad se ha perdido mucho. Cuando nosotros éramos niños, el trato era muy fraterno. Y las personas eran sumamente afectuosas y amistosas en el trato. A medida que se va creciendo el tema y que el internet no se incomunica, porque vean muchachos cómo funcionan los medios de comunicación. En 1930 o 20, una familia antioqueña se reunía, se miraba y se hablaba. Después inventaron el radio, se miraban y no se hablaban. Luego el televisor, ni se miran ni se hablan, pero todavía estaban juntos. Después el internet, cada uno por su lado, no nos miramos y no nos hablamos. Entonces, los medios de comunicación nos han incomunicado bastante. La adhesión a las causas es una manifestación bien importante de la solidaridad, porque la caridad tiene el problema de ser muy limitada. Una persona, por poderosa que sea, pues evidentemente es menos capaz de dar una colaboración eficaz a una causa que a una institución. Entonces, la adhesión a las instituciones que hacen el trabajo solidario es bien importante. Entonces, respaldamos otras veces sin adherir, de una manera, digamos, más marginal, pero respaldamos causas y unión. Entonces, unidad, unión. Siempre llegaremos a eso. No sé si se ha enviado la palabra solidaridad si en esta semana alguien haya caído en cuenta de cómo se podría dividir sol, luz y dar, y dar. Siempre la solidaridad es algo que va de adentro hacia afuera. La solidaridad se considera, como les había mencionado, básicamente una actividad grupal. Los grupos, las comunidades, las instituciones, las universidades, los gobiernos son solidarios. Lo individual es la caridad. La solidaridad tuvo mucha resonancia cuando el movimiento polaco, movido por Juan Pablo II, y no lo dicen, pero por Reagan, este sindicato se llamó a sí mismo solidaridad porque se trataba de sacar el pueblo polaco de la invasión y la dominación soviética. Y entonces fue una aplicación de la palabra solidaridad muy interesante en la historia moderna. Bueno, vean, la vida casi toda está montada en dicotomías. Cualquier día leen a Jekyll y Hyde, el testamento del doctor Jekyll, dice me he pasado la vida en la dicotomía entre el bien y el mal. Otros vienen y nos dicen que son de la era muy moderna y entonces son del yin y el yang, y el masculino y el femenino, y el bueno y el malo. Y la dicotomía es algo que está presente en la vida siempre. Estamos tomando decisiones. Siempre tenemos alternativas. Muy raras veces no hay alternativa y algo ocurre necesariamente. Freud hablaba de los instintos básicos y hablaba del eros y el tanatos. El eros es el amor. El eros es... El mito hablaba de eros y hablaba de tanatos como dos reyes griegos, dos dioses griegos. Eros es el amor, que lo hacen pues en el niñito aquel del arco. Y tanatos es el instinto de la muerte. La conservación de la vida fue muy difícil hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y el instinto básico, lo que regía el mundo, era mantener la especie. Un profesor, Angelo Ferro, en Italia, que me enseñó muchas cosas, cuando lo conocí me dijo mira, hemos gastado 5.000 años en hacer una sociedad que llene las necesidades básicas. Cuando lo hemos logrado decidimos destruirla. Porque nadie ha podido inventar una manera de mantener la especie distinta a París. No existe. Entonces el eros, que era el que mantenía la vida, nos pasamos a tanatos, que es el instinto de la muerte y de la destrucción. Bueno, eros va a socorrer a Ninfea, la virgen que se va a lanzar al agua para suicidarse, porque ha sido flechada por eros, y ella considera malísimo enamorarse, porque ella pertenece a las vírgenes de Artemisa. Entonces tanatos le impide a eros que la socorra, para que ella muera, porque eso es lo que busca el instinto de la muerte. Y miren ustedes qué interesante cómo en la descripción del mito se habla de que tiende a la unión. Sólido es unido, solidario. Eros tiende a la unión. Tanatos, por el contrario, quiere que lo animado vuelva a ser inanimado, entre en la muerte. Ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver? Mucho. La solidaridad finalmente es un tema de actitud, es un tema de cómo veo al otro. ¿Lo veo con amor o lo veo con desprecio, o lo veo con preocupación de ayudarle, o cómo lo veo? Entonces soy solidario o no, básicamente por mi manera de mirar al prójimo, de concebir el prójimo, de entender el prójimo. Cuando Eros era el instinto rector del mundo, entonces había mucha caridad y había mucha solidaridad. Y por ejemplo, en la tribu primitiva, la solidaridad es tremenda, porque se depende tanto del otro, que donde falta la solidaridad, hay destrucción. En el mundo moderno es todo lo contrario, el individualismo es el que nos rige. Eros busca la cohesión, Tanatos busca la segregación. Entonces, con esta introducción un poco larga, yo les quiero hablar muy concretamente del tema de la solidaridad con la vejez. La Fundación Bertarias, que me ha tocado presidir los últimos 20 años, ya me voy a jubilar, no crean, pues que tampoco que me atornille ahí, tranquilos. Trabaja el tema de la vejez, pero nosotros hemos ido más allá y queremos tratar el tema del envejecimiento. El mundo sufre un cambio radical en su manera de concebirse la raza humana entre los años 1960 y 1970. En agosto del 60 entra al comercio la píldora anticonceptiva. Y para el año 70 es algo generalizado. Los modernos, supuestamente modernos, ponen de moda la teoría de Maltus, que era de 1800 y pico. De 1820 murió Maltus, de 1830. Y entonces vienen y nos dicen que no vamos a caber, porque somos muchos. Y lo que hay que hacer es combatir la natalidad. Entonces cambiamos de promover la vida a promover la muerte. Pero pasaron un montón de cosas adicionales que nadie calculó. Una de ellas, muy importante, es que aumentó enormemente la expectativa de vida. En Colombia pasamos de 50 y tantos años, en 1960, a los 78 de hoy. Entonces, nos llenamos de gente vieja y cada vez tenemos menos niños. Y lo que era una pirámide perfecta poblacional que generaba más niños que pasaban a jóvenes productivos, que jóvenes productivos a retirados ya se invirtió. Y ahora pasamos más a viejos retirados que niños a jóvenes productivos. Y eso nos tiene en completa esta quiebra básicamente los sistemas de seguridad social y de salud. Para el año 2050 va a haber 395 millones de personas de 80 años. El Japón hoy por hoy tiene más de 100 mil personas mayores de 80 años. Para los próximos cinco años el número de personas mayores de 65 años será superior al de niños menores de 5 años. Se invirtió la pirámide. Y en 2050 el número de personas mayores será superior al número de niños menores de 14 años. Esto es una cosa tan aterradora, tan drástica que el Japón pasará de aquí a 2050 de 126 millones de habitantes a 100. Perderá 26 millones. Y de los 100 que tenga el 40% va a ser mayor de 60 años. Entonces evitar la natalidad como se hacía. Fácil. No es sino matar la familia. Pero para matar la familia hay que matar a Dios. Entonces matamos la familia, matamos a Dios y así matamos los niños. No, 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 pero es que nadie habla de matar los niños. Lo que les hablaba del lenguaje. Entonces empiezan los eufemismos. Entonces ya no se dice aborto, sino suspensión voluntaria de la gestación. Y es un derecho. Matar un toro es un crimen, pero matar un niño es un derecho. Pero resulta que evitamos los niños y entonces ¿qué conseguimos? Una sociedad de hijos únicos. En la China por mandato legal y en los otros países por comodidad. Y los hijos únicos me van a excusar los que hay aquí. A veces no siempre pero muchas veces desarrollan una cosa que en psicología se conoce como el síndrome del pequeño emperador. papá y mamá, abuelo y abuela, abuelo y abuela, seis adultos para mí. No es sino llorar, no es sino quejarme, no es sino pedir que todo me es dado, todo me lo merezco, el mundo entero está a mi servicio. La comisión china que recomendó pasar a dos hijos profundizó sobre el tema y es algo pues en psicología aceptado. Pero además de eso, así son niños, cuando son jóvenes son absolutamente egoístas, los que desarrollaron el síndrome, pues no tú, sino los que desarrollaron el síndrome. Entonces hicimos una juventud hedonista, una juventud egoísta. Como esta es la semana de la solidaridad, por eso los invito a repensar sobre esto. Hay una película muy malita que se llama El lobo de Wall Street. Si bien es muy mala la película, es bastante cierto que esa es la manera de pensar y los deseos que tiene el muchacho este de la bolsa de Nueva York. Hedonismo y egoísmo. Un niño, un niño es un estorbo, es que a mi oficina van a visitarme y me cuentan nos vamos a casar. gorda y mi amor porque además uno nunca sabe cómo se llaman, ¿cierto? Gordas y mi amor cómo se llamarán este padre. Bueno, yo al final les acabo diciendo gorda y amor porque no he oído que los llamen de otra manera. Entonces, gorda y amor se quieren casar pero no vamos a tener hijos, queremos disfrutar. Muy bien. Yo siempre les digo lo mismo, lo que pasa es que ustedes no saben lo que se disfruta un hijo y un nieto, ni se diga, esos sí que son mejores. pero hay un egoísmo que nos han sembrado 50 años de publicidad y de cultura y entonces si no queremos los niños mucho menos los viejos. ¿Ustedes por qué creen que la iglesia le dio tantísima importancia sobre todo en la edad medital a la figura del niño Jesús? Porque es que eso de ponerlo a usted a amar un hombre barbado eso es difícil. Pero un niñito si cualquiera lo quiere, ¿cierto? Querer un niñito si es muy fácil. Entonces, la sociedad la han estructurado de tal manera que los principios rectores sean juventud, belleza y fuerza. Entonces, envejecer es una cosa que es casi criminal. Hay que aprender de Amparo Grisales y ¿cierto? Que no envejece. Ese es el ideal de la sociedad actual que uno no envejezca. Ustedes cogen la televisión, ¿no? Entonces, le van a salir las arruguitas que no se le vean. Y la otra, en fin, todo contra el envejecimiento. Como si llegara allá fuese algo aterrador. Cuando en realidad es muy agradable, ustedes lo han visto por lo contentos y demás que viven aquí los compañeros del programa. Entonces, el mundo creó una sociedad completamente segregada, dividida. Los viejos viven en casas de ancianos, ojalá lejos y bien cercadas. Los niños que los eduque la revolución, eso fue lo que inventaron los bolcheviques, lo que aplicó Cuba, lo que aplicaba Venezuela, en fin. Y en Europa, papá trabaja, mamá trabaja, aquí no hay tiempo los niños que los eduque el Estado. Allá. Los viejos allá y los jóvenes aquí. Entonces, segregación es lo contrario de solidaridad, es lo contrario de cohesión. La sociedad, además, para superar los problemas económicos, sociales y de seguridad social que nos está presentando el envejecimiento, nosotros la llamamos todos los días a que volvamos a la cohesión, a la intergeneracionalidad, a la unión. Vale decir, en una palabra, a la solidaridad. Gracias. siempre nos ha acompañado el amigo David, tuvimos una reunión con él, es un ejemplo para nosotros y nos ha dado muchas lecciones, hemos aprendido mucho de él. Esto, yo voy a simplemente darle unos datos que queden como un tema de reflexión, es una cosa corta y es sobre la solidaridad en Colombia. Uno mira la constitución política de Colombia, cuando habla de los principios fundamentales, el artículo primero dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. O sea, esto es de la constituyente del 91, es las aspiraciones de esa gente, pero eso, estamos muy lejos de la realidad. O sea, eso es toda una aspiración muy importante, muy humanista, muy moderna, pero que es necesario construirla día a día. Cuando uno le pregunta a la gente sobre esto, hombre, la constitución habla de solidaridad y la gente, inclusive, que tiene que ver con esto, dice, no, yo no creo, y yo sí. Lea el artículo primero donde habla de la solidaridad. Entonces, entendemos que en una de las definiciones que hay de solidaridad, que a mí me gustó, la encontré en alguna parte, pero no recuerdo la fuente, dice, solidaridad es reconocernos en la comunidad humana, compartir los bienes que la naturaleza generosamente nos brinda y tratar de evitar o aliviar el dolor de los otros. Desde el principio de los seres humanos, la solidaridad ha sido necesaria, es totalmente fundamental para la convivencia de los seres humanos. No hay cháneros solitarios, no es posible, los hombres, los seres humanos somos seres sociales, dependemos los unos de los otros, tenemos que cuidarnos los unos de los otros y tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente en que estamos. Estamos muy lejos de ese ideal. Yo le voy a mostrar algunas cifras de la situación de Colombia en términos, por ejemplo, de la promesa de la pobreza monetaria nacional. Estos son datos del DANE, de la encuesta integrada de hogares del año 2016. La pobreza monetaria está definida por el DANE, de la Nación Nacional, como una suma por la cual debajo de esa suma se considera pobreza. En Colombia esa cifra está por los lados de 966 mil pesos. Eso se refiere a una familia de cuatro personas que tengan esos ingresos, el que esté por debajo de eso se considera que esté en el nivel de la pobreza. Esas son cifras del DANE, hay gente que las discute, pero son cifras de modelos matemáticos, de gente que ha estudiado mucho estos temas y la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde es que mercade el DANE? Bueno, la gente puede discutir la cifra, pero el hecho es que nosotros tenemos en Colombia unos niveles de pobreza muy altos. En el año 2015 teníamos el 27.8% de gente en los niveles de pobreza monetaria, porque hay otros indicadores que hablan de pobreza, hay unos que hablan de pobreza multidimensional, pero aquí estos datos son de la pobreza monetaria, de los ingresos de una familia de cuatro personas. Por debajo de ese 966 mil más o menos, que es el dato, hay el 27.8% en el 2015 y en el 2016 el 28.0. Entonces, no vemos con esta crisis de los últimos años, con la cuestión de la baja de los precios del petróleo, se deterioró un poco. En eso hay, en ese momento, en el 2015 había 13 millones de personas, en el 2016 tenemos 13.268. Y hay otro indicador que llaman la pobreza monetaria extrema. Eso es que ni siquiera tienen los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, de acuerdo con esa canasta de bienes que mira el DANE. Pobreza monetaria extrema, en el 2015 teníamos el 7.90% de la población y en el 2016 el 8.50. O sea, estamos hablando en ese momento de unos 4 millones de personas en pobreza extrema en Colombia. Si estamos hablando, esas cifras están calculadas sobre una población aproximada de 47 millones de pesos. De acuerdo con las proyecciones que hace el DANE, todo es posible que al final del año, terminando este año, estemos sobre los 50 millones de personas. O sea, que tendríamos una cifra todavía mucho más alta que esa. Y hay una diferencia muy grande entre el desarrollo que se ha dado en las ciudades y el desarrollo en los campos. El gran sacrificado de todo este desarrollo colombiano ha sido el sector rural. Miremos, pobreza monetaria en centros poblados y rural disperso, tenemos en el 2015 el 40.30 y en el 2016 el 38.6 de la gente que vive en el campo. Allá hay una pobreza impresionante. Y no lo tienen que decir las cifras. Cuando uno recorre los campos colombianos, uno no tiene pobreza por todas partes. El desarrollo industrial, los grandes recursos para el desarrollo, lo hemos hecho en las ciudades. El campo lo hemos tenido muy olvidado. Tenemos 4.178.000 en una pobreza monetaria extrema. Eso es una cifra muy alta para un país con las oportunidades que tiene Colombia. Si nosotros vemos, este es el índice de desigualdad, índice de GINE que tienen los economistas del Banco Mundial y todos los organismos miden este índice que es la distribución del ingreso. Entonces, digamos, la tabla está establecida de que el 1 es igualdad, el 0 es igualdad total, el 1 es desigualdad total. En ese punto dice, índice por países, esto es de Latinoamérica en el año 2015, Brasil es el país más desigual, con punto 513, Colombia con punto 511, Honduras, Guatemala, México, Costa Rica. Pero mire, por ejemplo, comparando a Colombia con El Salvador, El Salvador tiene punto 408, Uruguay tiene punto 417, Argentina 4.27, Perú 4.43. O sea, Colombia es uno de los países más desiguales en la distribución del ingreso. No solamente en Latinoamérica, que ocupa el segundo lugar, sino en todo el mundo. Y hay también un índice que mide el GINE en términos de la distribución de la tierra. Y hay una desproporción muy grande. Colombia tiene un índice como el punto 86. O sea, hay un organismo en Inglaterra que trabaja sobre la pobreza, análisis de la pobreza y cómo ayudar a que los países salgan de la pobreza. Y ahí muestra que el índice nuestro es punto 86, altísimo. O sea, hay una distribución de la tierra impresionante. Muy pocos organizaciones o personas naturales tienen la mayoría de la tierra. Y hay otro problema en los campos colombianos y es la posición, la titulación de la tierra. Y hay muchos problemas en los campos porque la gente tiene la posición, pero no tiene la titulación. Ahora, con esta cuestión de la terminación del conflicto con la FARC, ya los ojos están puestos en el campo, sobre todo por la presión de la comunidad internacional. Casi toda la ayuda que se está viniendo al país está sobre la base de trabajar, de hacer proyectos productivos en el campo para subir el nivel de vida y el ingreso de la gente de los campos que es muy bajo y donde hay mucha pobreza. Este es el índice GINE por ciudades. Entonces, tenemos Bucaramanga, es una ciudad con un índice mejor y Bogotá tiene un índice, y Medellín tiene un índice GINE de ingresos que están muy altos. O sea, uno mira lo que es los países europeos y el GINE de los países europeos está por los lados del punto 300. Y si miramos por los departamentos, vemos también el problema que hay de ciertas zonas. Y uno mira ahí, por ejemplo, un departamento como el Chocó tiene el punto 534. Y cuando uno compara eso, por ejemplo, con un departamento como el Atlántico, que es más omo-eneno o más pequeño, tiene el punto 432. Pero miremos, por ejemplo, el caso de Antioquia. Antioquia tiene un GINE de punto 508. O sea, son cifras demasiado altas para todas las oportunidades que tiene Colombia. Este, por ejemplo, es el índice, este es otro índice que es el índice de desarrollo humano, esto es de Naciones Unidas. Esto ya no es el índice de ingresos, ellos combinan ingresos y combinan la esperanza de vida de la gente. O sea, cómo está en términos de salud, cómo está en términos de educación, la escolaridad, cómo está en el ambiente de libertad. Y trabaja mucho con esto. Y miramos, por ejemplo, que el primer país de Latinoamérica es Chile, punto 847, y ocupa un puesto, el puesto 38, en el desarrollo de todos los países del mundo. Tenemos Argentina, Uruguay, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Perú. Mire, Colombia es el 12, en ese índice de desarrollo humano, punto 727, y ocupa el puesto 95. Estas son cifras que yo les quiero dejar para que reflexionemos todas las oportunidades que hay de trabajar si formamos unos líderes que tengan el valor fundamental que es la solidaridad. Para mí, la solidaridad es el valor fundamental de todos. Este, por ejemplo, es el índice de desarrollo humano de los países más avanzados. Entonces, está en primer lugar Noregua, Australia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Países Bajos, Irlanda, Irlandia, Canadá. Son índices que están muy, muy distanciados de los índices que nosotros tenemos. Solidaridad es compartir los valores morales, democráticos, cívicos, y honrar nuestras organizaciones con la sociedad. Y pasamos a la condición de los seres humanos. Somos seres frágiles e interdependientes que necesitamos cuidados especiales. Necesitamos, por tanto, cuidarnos los unos los otros y cuidar nuestro hábitat, el medio ambiente. Somos unos depredadores del medio ambiente. Nosotros no cuidamos nuestro hábitat, nuestro hogar. La deforestación forestal en Colombia es impresionante. La gente coge unos bosques y unos por cuestiones culturales que dicen que hay que quemar esos bosques para la agricultura, para la ganadería, y otros por el afán de posesión de tierras. Pero es impresionante cómo hemos deforestado todo lo que es el medio ambiente en Colombia. Y si hablamos, por ejemplo, del cuidado de las aguas, nosotros nos preocupamos por eso. Uno ve las quebradas, que la gente bota escombros, bota basuras, que esas quebradas que paran por aquí, por la vía. A veces ve uno que baja con escombros, con cosas. La gente no parece importarle, a muchos no parece importarle cuidar el medio ambiente. La solidaridad es el fundamento de todos los valores humanos y de la convivencia en la sociedad. No es posible tener una buena convivencia en la sociedad si nosotros, como decía un estudiante, no nos ponemos en los zapatos de los otros. Nosotros nos tenemos que mirar porque dependemos los unos de los otros. Porque nada lo hacemos solos. No hay nada en el mundo que lo haya hecho una persona sola. Todo es el aporte que va haciendo la gente y en grupos van haciendo las cosas. Hay una frase muy hermosa de Newton que dice, yo he mirado más lejos porque he estado sentado sobre los hombros de gigantes. refiriéndose a que cuando él empezó a hacer todas sus investigaciones y todo, él está apoyado sobre todos los estudios que había hecho Copérnico, que había hecho Galileo, que había hecho Kepler. Esa es una frase muy hermosa. No hay llaneros solitarios. Todos vamos avanzando en la medida en que vamos aprovechando los conocimientos, la experiencia y los trabajos de la otra gente. Entonces decimos que somos solidarios cuando somos honestos. Si uno es deshonesto, no es solidario. Uno siendo deshonesto le está haciendo daño a los otros. Cuando somos respetuosos de los otros. Ese es un valor que hay que trabajarlo mucho en el medio nuestro. Nosotros, muchos colombianos, no tienen el respeto de los otros. O sea, segregamos la gente, la discriminamos. Cuando somos tolerantes, somos solidarios. Con la intolerancia no es uno solidario. Cuando duramos con integridad, cuando participamos en las decisiones de las comunidades a las que pertenecemos. Este es un problema que tenemos, una falencia de participación. Que lo empezamos por todas partes. En los edificios donde nosotros vivimos citan a la asamblea. Y a no ser que haya un problema muy grave, la gente va. Pero si no hay problemas, allá hacer el cuoro no es muy difícil. Y cuando hay problemas, es porque vamos a pelear. ¿Vale? El problema que hay y así es en todas partes. Si uno mira una campaña política es igual. Entonces, es mucho colombiano que acude a las infamias, a las calumnias, a las mentiras, a inventarse cosas que no son simplemente para atacar a los otros. Crear esa discordia permanente, discrepancia. Cuando cumplimos nuestras obligaciones como miembros de la familia, muchas veces en las comunidades de nosotros, en los barrios, pasan problemas. Y lo primero que dice la gente es que dónde está el gobierno, que dónde está la policía. Y uno dice, hombre, esa sí era la pregunta. La pregunta es dónde están los padres de familia. Todos los escándalos de la Guajira. Entonces, la gente se preguntaba, ampliado por los medios de comunicación, que dónde estaba el presidente, que dónde estaba el gobierno con esos niños muriéndose por desnutrición en la Guajira. Y uno dice, hombre, ¿y dónde están los padres de familia? ¿Dónde están las familias? ¿Y dónde están las comunidades? Nosotros tenemos que trabajar por el bienestar de la comunidad. Nosotros estamos en la comunidad. Yo creo que el estar nosotros en partener a la comunidad no es para que cada uno trabaje por sus propios intereses y no interesarle qué pasa con la comunidad. Porque todos los... El trabajar por el bien común, hay unos bienes que son públicos, que nos pertenen a todos. Entonces, si no nos preocupamos por eso, tenemos todos estos problemas de todas estas desigualdades. Cuando nosotros no respetamos la ley. Hay muchos colombianos que no respetan la ley, que les gusta trabajar dentro de la ilegalidad. Y hay muchos dirigentes nuestros que no cumplen la ley. Y eso es un valor que tenemos que inculcar a la juventud. Hay otro problema y es que nosotros tenemos una deficiencia de ciudadanía impresionante. Que nosotros no nos interesamos por lo público. Uno oye la gente, inclusive, ingresados de universidades, decirme, yo nunca he votado, a mí no me interesa eso. Los políticos todos son unos ladrones. Hombre, eso no funciona. Primero, todos los políticos no son ladrones. Hay políticos y un ladrón, pero no solamente políticos. Hay ladrones en todos los sectores, pero también hay gente buena. Pero nosotros tenemos que participar y ver la importancia de lo público. Si nosotros no nos preocupamos y no por lo de nosotros, por lo privado, entonces tenemos una sociedad egoísta. y una sociedad egoísta no va a progresar ni va a conseguir el bienestar de los demás. Entonces, en eso de ciudadanía tenemos mucho que trabajar y empezar en lo público. La gente dice, hombre, yo no pago impuestos, ¿para qué voy a pagar impuestos? Yo voy a evadir los impuestos porque ¿para qué voy a pagar impuestos? Para que los roben. Porque la gente se le olvida que está haciendo lo mismo que los que está criticando. Yo no pago impuestos porque los otros roban y entonces yo también me voy a robar los impuestos. Todas esas culturas las tenemos que cambiar desde la universidad. Todo esto para decirles que nosotros necesitamos formar unos estudiantes con un valor fundamental en su liderazgo de valores y el valor fundamental es la solidaridad. Si un muchacho sale de una universidad y sale a hacer su profesión no es para trabajar únicamente por su propio interés o el de su círculo cercano y su familia. Uno hace una profesión porque debe ir a escogido que esa es su vocación yo quiero ser médico ¿Médico para qué? Para el bienestar de la comunidad para ayudar no médico para volverme millonario ni abogado para volverme millonario ni administrado para volverme millonario y yo no puedo ser herente únicamente preocupándome por los intereses de la compañía que me encargaron a mí. No, porque yo tengo que pensar que esas empresas que esas organizaciones son unidades de la sociedad y están al servicio de la sociedad y todas las decisiones que yo tome como gerente o como presidente de una compañía de esas están afectando a la comunidad. Todos estos valores y esto de la democracia y todo es una construcción es una construcción que hay que hacer entre todos entre toda la comunidad la democracia no es una cosa que nos dieron que llegó ahí listo y no es una construcción que tiene que hacer permanentemente en el país y eso tiene que ser unos líderes que tengan esta fundamentación en valores que es uno de los problemas que hemos tenido cuando uno mira unos representantes unos congresistas unos representantes unos alcaldes unos gobernadores una gente que sea un ministro y uno ve que están comprometidos con cosas ilegales o con temas de corrupción uno dice ¿cuál es el problema que hay? Hay un problema de formación humana hay un problema de que esos no son los líderes que necesitamos los líderes que necesitamos son los que tengan valores y defiendan todos esos principios nosotros en el medio nuestro somos muy críticos o sea la gente espera mucho espera estar reclamando en todo momento mis derechos pero ¿dónde están los deberes? sí cumplimos con los deberes para reclamar pero la gente siempre dice hombre por ejemplo en el poblado se pusieron una contribución de valorización para poder mejorar las vías y todo porque en el poblado hay un problema de vías o sea hicieron edificios y permiten hacer edificios y edificios pero donde no hay vías y en el poblado que era un barrio donde eran casas fincas donde había una casa y generalmente si mucho habían dos carros hoy hay un edificio de 40 apartamentos y mínimo tiene 100 carros pero no tiene vías entonces dicen vamos a hacer vías necesitamos hacer vías porque hay muchos problemas vamos a hacer una contribución de valorización y mucha gente no toda se organiza para oponerse a eso para que vamos a demandar que eso no hay derecho ¿no hay derecho de qué? si eso estaba todo era el bienestar de la comunidad o sea son comportamientos egoístas o sea que me den todo pero que yo no pague impuestos lo mismo hace la gente que tiene sus ingresos y dice que aquí paga impuestos muy altos entonces sale a llevar la plata a lo que llamamos paraísos fiscales yo creo que entonces son comportamientos que tenemos que corregir Colombia requiere de unos líderes con un fundamento sólido de valores que guíen a la gente y busquen el bienestar de la comunidad líderes honestos íntegros respetuosos tolerantes entusiastas valientes optimistas esto no va de mal en peor como cree la gente yo creo que esto las sociedades van evolucionando lentamente pero este es un país que va mejorando y uno no puede sentarse a ser un ave de mal agüero a decir lo que va a pasar y viene la catástrofe yo creo que la cuestión no es qué es lo que va a pasar sino qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos como ciudadanos de Colombia como líderes de una sociedad que está hambrienta de líderes entonces mi invitación para todos los estudiantes es que se comprometan con este liderazgo en valores con coraje con entusiasmo con mucho utilismo porque Colombia lo necesita y yo estoy seguro de que van a responder a este reto muchas gracias solidaridad es la expresión social del amor es la manera de sentir el otro en uno es la manera de materializar el sentido el valor que tienen los otros en cada uno de nosotros es decir la solidaridad es lo que mejor encarna la idea de un nosotros que es una conjugación de el interés por la suerte por la vida por las condiciones que el otro tiene ¿qué es la solidaridad? la solidaridad hace referencia a un apoyo incondicional a intereses ajenos se trata fundamentalmente de un sentimiento de unidad basado en intereses comunes en el cual cada persona obra sin recibir nada a cambio bueno vivimos en un mundo en el que las personas no están aisladas las personas nos beneficiamos constantemente de la actividad de las demás personas o sea vivimos en un mundo en el que hay interdependencia esa interdependencia nos genera obligaciones hacia los demás hay un principio básico que Kant llamaba el principio de humanidad cada persona es un fin en sí mismo y todas nuestras acciones orientadas hacia cada ser humano deben tener claro que las personas son fines y no medios y que tenemos entonces la obligación en el trato a nosotros mismos y hacia los demás de promover nuestros fines y contribuir a la promoción de los fines ajenos para mí la solidaridad es el valor más bonito que puede tener el ser humano tanto que aparece en los momentos de crisis de dolor de angustia y se convierte en la oportunidad donde cada uno de nosotros podemos demostrarle al otro que podemos apoyarlo sin esperar nada a cambio esa noción es una noción tiene una historia etimológica muy sencilla hasta donde entiendo el término no procede directamente del latín parece que hace un giro por Francia y llega luego al español pero hay un término latino que sí está a la base de la palabra que es el término sólidos sólidos igual en español pasa a ser sólido y el sólido deriva solidario luego por extensión se agrega una cualidad que es la solidaridad entonces solidaridad es aquello que indica atributo de lo que es solidario y solidario es aquello que indica aquello que es sólido en sentido social uno entiende la solidaridad de dos modos el primer modo el primer modo podría ser denominado orgánica solidaridad orgánica y se funda en la inclinación que tienen ciertos seres humanos de cooperar con otros que tienen intereses comunes sin que medien necesariamente el dinero y hay otro tipo de solidaridad que se denomina solidaridad funcional en la cual la cooperación existe el interés común subsiste pero hay la mediación explícita del dinero yo creo que una universidad como la nuestra que le apuesta justamente a una formación en el sentido integral en donde la pluralidad la audacia el sentido común hacen parte de ella creo que la universidad puede fomentar la solidaridad sobre el entendido de que hay muchos entre nosotros que les es profundamente beneficioso nuestro aporte silencioso porque esa es una de las condiciones de la solidaridad es ayudar apoyar sin fijarnos a quien sobre el entendido de la confianza de que a quien se le hace es porque lo necesita y porque el aporte propio es fundamental para que transforme su situación crítica transforme sus condiciones no necesariamente en términos de igualdad y que esa ayuda nos ponga en una condición de igualdad frente a nosotros en primera instancia es necesario pensar que si bien nosotros somos individuos hacemos parte de una comunidad es decir nosotros como personas aportamos positivamente o negativamente a un colectivo si todos y cada uno de nosotros dejásemos de pensar por un instante que me favorece a mi que me perjudica a mi posiblemente podríamos obrar de manera solidaria la solidaridad en muchas ocasiones despierta en nosotros los hombres única y exclusivamente en las situaciones extremas sin embargo hay comportamientos del día a día que pueden mejorar los niveles de solidaridad se trata de dejar de pensar que yo soy el centro del mundo se trata de entender que todos y cada uno de nosotros es un individuo que experimenta una realidad social una realidad económica que tiene una realidad familiar diferente ponerse en los zapatos del otro y pensar cómo yo como persona puedo aportar a que esa otra persona que hace parte incluso de mi misma comunidad tenga una mejor existencia cómo lo puedo yo apoyar creo que la solidaridad se puede proyectar en la universidad y traer a la universidad por medio de acciones concretas por medio de acciones que permitan realizar eventos o actividades donde los estudiantes se vinculen con una causa una causa que apoye a otras personas que tengan alguna necesidad o que contribuyan a un tema de ciudad que nos afecte a todos creo que eso puede ser una buena manera de traer la solidaridad a los estudiantes de AFIT bueno yo creo que es importante por ejemplo orientar los cursos del núcleo de formación institucional para generar un sentimiento de compasión empatía hacia los demás entre los estudiantes tener la capacidad de identificarnos con los demás esa es una capacidad que se debe promover en los cursos yo creo que no se trata solamente de promover la erudicción el conocimiento de la historia las leyes la cultura sino de desarrollar esa capacidad de identificarnos con la situación del otro y en eso sin duda tenemos el reto de hacer innovaciones pedagógicas en los cursos del núcleo de formación institucional podemos fomentarla en la medida en que participemos en todas las actividades que en la universidad se dan buscando ayudar a aquellas personas que han sido víctimas de catástrofes de situaciones complicadas de pérdida de su vivienda de situaciones donde están angustiadas y un granito de arena que nosotros podamos aportar se convertiría en algo muy importante para ellas y digo que es una oportunidad porque creo que es el mejor salario emocional que uno puede recibir cuando siente que puede ayudarle a alguien y que esa otra persona valora recibe y recibe eso que le estamos dando y que para ello es muy importante la solidaridad se puede expresar de muchísimas maneras nosotros podemos participar en grupos estudiantiles podemos hacer voluntariado podemos participar en la pastoral eclesial podemos participar en organizaciones no gubernamentales esas son varias formas que tienen los estudiantes de la universidad de ser solidarios pero la más importante y la más fácil de todas es dar una mano a la persona que lo necesita al compañero que está al lado preocuparse pensar en cuáles son las necesidades que los compañeros que vemos día a día que están ahí con nosotros compartiendo esas aulas tienen